Ahora te voy a decir una cosita Pero no me voy a regañar Esto se lo dice Iván Y tendrán que comprenderme El legado de Diomedes Hoy lo tiene el de Erdallán Lo tiene que respetar Usted es un pollo de cría Hijo de Diomedes Díaz El papá de los pollitos Grande como tu hermanito Mi ahijado Martín Elía Y Rafa el Santo con cría También le canta a la gente Pa' que lo tenga presente Esto te lo digo yo Y te lo juro por Dios Y te voy a comprobar Que esto no puede faltar Me comprometo contigo Yo grabé con el papá Y después me pierde este hijo Y señor Así que No te vas a poner celoso chique Yo le quiero hacer saber Yo le quiero hacer saber Y esto te lo digo a ti No te vayas a resentir Que vamos a grabar los tres No te vayas a resentir